Más de 40 horas después de que un ferry naufragará en la parte tan sana del lago Victoria, informó el ministro de Transportes, Isaac Kamuelwe. En el tercer día de las operaciones de rescate se han encontrado 73 cadáveres que se suman a los 136 recuperados, según datos de Kamuelwe. Los familiares identificaron a 172 fallecidos, y los restos de 112 de ellos ya han sido recogidos por sus allegados, indicó el ministro. A las 40 personas rescatadas con vida entre el jueves y el viernes, se sumó un ingeniero que trabajaba en la embarcación, Augustin Charani, quien consiguió permanecer en una burbuja de aire en el interior del barco. Para algunos testigos, es un milagro que le encontraran con vida a este hombre, quien fue trasladado al hospital de Buccia. El ferry 1005. Nyerere naufragó el jueves en el lago Victoria, a solo 50 metros del puerto donde iba a atracar, mientras cubría una ruta entre las islas de Uquerewe, y Ucara con unos 400 pasajeros a bordo, pese a que su capacidad máxima era de 100 personas y 25 toneladas de carga. Varios sobrevivientes explicaron que el capitán del barco estaba hablando por teléfono, y se dio cuenta de que se le había ido la dirección, por lo que hizo un giro brusco cuando se aproximaban al puerto. Cuando nos acercábamos al puerto de Ucara, vimos que se iba hacia la izquierda, y la zona de desembarco estaba a la derecha. De repente dio un giro brusco, declaró, Ochori Burana, uno de los supervivientes a la emisora de radio estatal TBC1. Las operaciones de búsqueda se terminarán este sábado, anunció por su parte el jefe del ejército tanzano, el general Benance Mavello. El casco del barco, en torno al cual se afanan los rescatistas, sobresale del agua a apenas unas decenas de metros de la isla de Ucara, destino final del férril. Testigos y supervivientes dieron dos versiones diferentes de la catástrofe, pero parece evidente que, la sobrecarga de la nave es una causa. El presidente de Tanzania, John Magufuli, explicó ayer, en un discurso televisado a La Nación, que las informaciones iniciales apuntan a que la persona que dirigía la embarcación no tenía formación oficial, y que el capitán real no se encontraban en el navío. Desde hace siglos, cientos de países han abierto sus puertas a miles y millones de inmigrantes. Conoce los 25 países que dan refugio a la mayor cantidad de inmigrantes, de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute basado en información de la ONU desde 1960. 2.26 diapositivas copyright Dennis Balibose barra Reuters 25. Suiza total de población inmigrante, 2,439,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 29.4% 3.26 diapositivas copyright total de población inmigrante, 2,544,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 45.4% 526 diapositivas copyright Impichur barra Corviz via Getty Imigis Irán total de población inmigrante, 2,726,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 3.4% 626 diapositivas copyright Kevin Fryer barra Getty Imigis China y Hong Kong total de población inmigrante, 2,839,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 38.9% 726 diapositivas copyright total de población inmigrante, 2,866,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 73.6% 826 diapositivas copyright Murat Cesar barra Reuters Turquía total de población inmigrante, 2,965,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 3.8% 926 diapositivas copyright Mohamed Hamed barra Reuters Jordania total de población inmigrante, 3,112,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 41% 1026 diapositivas copyright Jaluigi Gersia barra AFP barra Getty Imigis Sudáfrica total de población inmigrante, 3,143,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 5.8% 1126 diapositivas copyright Samil Sumató barra Reuters Kazajistán total de población inmigrante, 3,547,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 20.1% 1226 diapositivas copyright Amahed barra AFP barra Getty Imigis Pakistán total de población inmigrante, 3,629,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 1.9% 1326 diapositivas copyright Ario Pinateji barra Bloomberg Tailandia total de población inmigrante, 3,913,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 5.8% 1426 diapositivas copyright AFP barra AFP barra Getty Imigis Ucrania total de población inmigrante, 4,835,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 10.8% 1526 diapositivas copyright Patrick Robert barra Corviz via Getty Imigis India total de población inmigrante, 5,241,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 0.4% 1626 diapositivas copyright Gregorio Borgia barra AP Imigis Italia total de población inmigrante, 5,789,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 9.7% 1726 diapositivas copyright useplago barra AFP barra Getty Imigis España total de población inmigrante, 5,853,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 12.7% 1826 diapositivas copyright Neuspids barra Rex barra Suterstock Australia total de población inmigrante, 6,764,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 28.2% 1926 diapositivas copyright Zipa barra Rex barra Suterstock France total de población inmigrante, 7,784,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 12.1% 2026 diapositivas copyright Peter Power barra Toronto Star via Getty Imigis Canada total de población inmigrante, 7,836,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 21.8% 2126 diapositivas copyright Pa barra Suma barra Rex barra Suterstock Emiratos Árabes Unidos total de población inmigrante, 8,095,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 88.4% 2226 diapositivas copyright Benprudia barra GTI Imigis Reino Unido total de población inmigrante, 8,543,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 13.2% 2326 diapositivas copyright Khaled Abdullah barra Reuters Arabia Saudita total de población inmigrante, 10,186,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 32.3% 2426 diapositivas copyright Alexander Semyanichenko barra AP Imigis Rusia total de población inmigrante, 11,643,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 8.1% 2526 diapositivas copyright PM barra AP Imigis Alemania total de población inmigrante, 12,006,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 14.9% 2626 diapositivas copyright Robert Nicholsberg barra GTI Imigis Estados Unidos total de población inmigrante, 46,627,000 porcentaje de inmigrantes en la población total, 14.5% 2626 diapositivas.